Un sustantivo singular determina que solo hay un objeto o sujeto del cual se habla. Contrario a ello, el plural determina que son dos o más objetos o sujetos. De manera general, para formar el plural de un sustantivo, basta con agregar ese al final de la palabra. Así. Apple. Apple. Apples. Apples. Apple. Apple. Apples. Apples. Apple. Apple. Apples. Apples. Sausage. Sa-sa-sa-ge, Sa-sa-sa-gez, 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 Sa-sa-sa-gez Sausages. Sausages. Sin embargo, existen excepciones que se deben aplicar a cierto tipo de palabras. Veamos. Sustantivos terminados en O. Cuando un sustantivo termina con esta vocal, añadimos ES así. Tomato. Tomato. Tomatoes. Tomatoes. Tomato. Tomato. Tomatoes. Tomatoes. Tomato. Tomato. Tomatoes. Tomatoes. Hero. HERO, HERO, HEROES, HEROES, HERO, 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 HEROES, 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 HERO, HERO, HEROES, Heroes I called you yesterday, but you didn't answer. I called you yesterday, but you didn't answer. Sustantivos que terminan en SH, CH, S, Z, X, SS. Para formar el plural de estos sustantivos, también se agrega ES al final de la palabra. Dish Dish Dishes Dishes Dish Dish Dishes Dishes Dish Dish Dishes Dishes Church Church Dishes 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 Chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-chur-ch Crises 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 Buzz Buzz Buzzes Buzzes Buzz Buzz Buzzes Buzzes Buzz Buzz Buzzes Buzzes Box 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 Boxes Boxes Box 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 Boxes. Boxes. Box. Box. Boxes. Boxes. Waitress. Waitress. Waitresses. Waitresses. Waitress. Waitress. Waitresses. Waitress. Waitresses. Waitresses. Sustantivos que terminan en F. Para la mayoría de palabras finalizadas en F o que tienen una vocal antes de esta letra, se reemplaza la F por la B y se agrega la terminación ES. ¡Veamos! Knife. Knife. Knives. Knives. Knife. 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 Knives. Knives. Knife. Knife. Knives Knives Life Life Lives Lives Life Life Lives 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 Life Life Lives Lives Existen excepciones en las que no se agrega la terminación BES, sino que simplemente se agrega la letra S. Veamos algunos ejemplos. Chef 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 Chefs 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 Chef Chefs 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 sheriffs, 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 sheriffs. Sheriff, sheriff, sheriffs, sheriffs. Sustantivos terminados en ye. Si la palabra termina de esta forma, cambiamos la ye por ie y agregamos la s. Cherry, cherry, cherries. Cherry, cherry, cherries, cherries. Cherry, cherry, cherries, cherries. celery celery celeries céleries celery 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 celeries celeries celery Cuando la palabra termina en vocal seguida de Y, no hay necesidad de cambiarla. Aquí simplemente basta con agregar S al final de la palabra. Turquí, turkey, turquís, turquís, turkey, turquís, 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 turquís Turquie Turquies Turquies Tray Tray Trays Trays Tray 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 Trays Trays Tray Tray Trays Trays To Mario Is Walking To His Job Mario Is Walking To His Job I Called You Yesterday But You Didn't Answer I Called You Yesterday But You Didn't Answer Sir I He Think